Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Vivir Mejor. Como todos se imaginarán, ¿verdad? Estamos grabando pues un poco diferente en estos días y a partir de estos días. Hoy vamos a estar conversando un tema que creo que a todos, tanto a las personas en casa como las personas, los pequeños empresarios y en general en todo el país, nos está preocupando mucho y es la parte de nuestras finanzas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en estos momentos y en las épocas que se nos avecina? Entonces hoy vamos a estar conversando con el señor Gonzalo Valverde. Él es el gerente general de la Junta Administradora del Fondo de Adorno y Préstamo de la Universidad de Costa Rica. Él es máster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica y tiene, bueno, énfasis tanto en finanzas como en gerencia. Gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor. Bueno, bueno, más bien muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? Yo creo que es importante por lo menos aportar en algo a toda esta situación que se está dando actualmente en nuestro país y estoy para servirles, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias, don Gonzalo. Sí, yo quería, bueno, tal vez si pudiéramos comentar un poquitito, ¿verdad?, acerca de lo difícil que se está volviendo esta situación para muchas personas. Claro, bueno, sabemos que es una situación extraordinaria, ¿verdad?, ninguno de nosotros pues tiene una bolita de cristal como para imaginarse que esta situación podría estar ocurriendo, ¿verdad? Nos imaginábamos desde que empezó esto en China pues que era una situación que se iba a controlar en su momento en esos países, sin embargo que vimos cómo esto se fue convirtiendo en una pandemia y pues de ahí no nos escapamos a la situación con todas estas informaciones que nos dan el día a día pues a veces nos alarman, ¿verdad?, y no nos dejan muchas veces pensar cómo actuar, ¿verdad? Entonces, sí, es una situación extrema, ¿verdad?, y por lo tanto a veces tenemos que tomar medidas extremas. Don Gonzalo, esto nos afecta a todos, ¿verdad?, en mayor o menor grado, a todas las personas. Sí, efectivamente, yo creo que en esta situación no nos escapamos ninguno, ¿verdad?, como podríamos hablar, qué sé yo, pobres, ricos, pequeñitos, grandes, este, todos, todos, todos estamos enfrentados a esto, pequeñas empresas, grandes empresas, yo creo que es una situación a la que nos estamos enfrentando que nos cubre a todos y todos tenemos que estar alertas en esto, ¿verdad?, yo creo que ninguno de nosotros se escapa a esta situación, ¿verdad? Sí, me llama mucho la atención, por ejemplo, que incluso a nivel, bueno, cerca de la universidad, ¿verdad?, más bien, este, muchos de los negocios funcionan también, ¿verdad?, son pequeños empresarios, hogares, ¿verdad?, representados, que representan, que al no estar las personas viniendo todos los días a la universidad, entonces, pues, ¿verdad?, también, aunque no queramos, de alguna forma también, también se les afecta, ¿verdad?, restaurantes y fotocopiadoras que están unidos a la universidad. Sí, efectivamente, este, las pequeños, los negocios, los pequeños negocios, las pequeñas empresas, pues yo creo que no estaban, incluso las grandes, por qué no decirlo, también estaban preparados a una situación de estas, ¿verdad?, en donde no solo se ve afectado en sí la empresa o el negocio, sino que sus trabajadores, ¿verdad?, las personas que día a día llegan a ofrecer un servicio o un apoyo, ¿verdad?, que ya no pueden cubrir, este, esa planilla, ¿verdad?, por lo tanto se ven afectadas muchas familias, ¿verdad?, eso, este, sí, es una cadena, ¿verdad?, desde la empresa hasta el colaborador que le brindan sus servicios o presta alguna, o tiene alguna relación laboral, ¿verdad?, con ellos. Ajá, este, don Gonzalo, tal vez, tomando en cuenta que, que la, la forma en la que se están viendo afectadas las familias es, es muy distinta, ¿verdad?, algunas personas que se están quedando del todo sin trabajo, otras que sí van a recibir una parte, otras personas que de momento todavía tienen sus trabajos, ¿verdad?, pero, ¿qué, qué posibles recomendaciones, tal vez, ¿verdad?, se pueden dar a las, a las personas en general de ir, de cómo cuidar sus, sus finanzas, ¿verdad?, sus, en estos días. Claro, muy importante, este, muy importante, hay una serie de recomendaciones, yo, yo, lo que les aconsejo a todos es que siempre miremos los medios oficiales, ¿verdad?, de algunas instituciones, ¿verdad?, no, no guiarse tanto por, por tanta materia o tanta publicación que sale, sino irnos, tal vez, a consultar fuentes, este, oficiales, ¿verdad?, y que nos dan una serie de recomendaciones, ¿verdad? Pues sí, es, es un aspecto que, como lo, como lo indicaban nosotros en algún momento en una publicación, la oficina del consumidor financiero, pues, nos ha brindado algunos tips interesantes, ¿verdad?, y yo creo que es importante retomarlos acá, uno de ellos es, lo primero, y principalmente en estos tiempos, que debemos de quedarnos en casa, es conversar con la familia, ¿verdad?, de la situación por la que estamos atravesando actualmente, y no en un sentido de, de alarma, ¿verdad?, sino que más bien hacer conciencia de cómo está nuestra situación económica en nuestras casas, ¿verdad?, cómo están nuestros ingresos, conocer bien cuáles son los ingresos disponibles que tenemos para hacerle frente a esto, y no solo hacerle frente a la parte actual, sino que cómo vamos a enfrentar la situación a futuro, el futuro, este, pues es incierto actualmente, no sabemos cuánto se irá a extender toda esta situación, ¿verdad?, entonces necesitamos tener claro cuáles son nuestros ingresos, eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿y cómo logramos eso?, pues conversando en familia, este, asincerándonos con nuestros seres queridos, contándoles cómo está la situación, explicando cuál es la situación de nuestros recursos, unir fuerzas para que nos ayuden a, también a tomar una mejor decisión en cuanto a sus ingresos, ¿verdad? De pronto me imagino, este, tal vez es un poco más difícil cuando hay niños, pero bueno, ya los adolescentes y ya los hijos son un poquito más grandes, tal vez un poco, como dice usted, ¿verdad?, conversar, ¿qué puedo dejar de, de, de comprar, que solían comprar todos los meses y explicarles, ¿verdad?, el por qué, y, sí, como dice usted, de ponerse, ¿verdad?, analizar cada familia, qué se puede seguir haciendo y qué no se puede seguir haciendo. Claro, aquí es muy importante, muy importante, yo creo que aquí debemos de poner en práctica, y yo creo que esto no es un, no es una forma muy complicada de hacerlo, ¿verdad?, sentarnos a priorizar gastos en nuestras casas, ¿verdad?, que podríamos hablar que es un presupuesto muy sencillo, ¿verdad?, de ver qué es lo que estamos necesitando en estos momentos, qué podemos dejar, qué podemos dejar, ¿verdad?, de, 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 de gastar, o cómo podemos racionalizar ese gasto, ¿verdad?, entonces es muy importante sentarse como a, a manejar un pequeño presupuesto, que es una lista básicamente de todos los gastos fijos que tiene uno, porque es muy importante, hay gastos que nacen, este, porque se nos ocurrió algo, ¿verdad?, tal vez no es una necesidad, pero hay gastos fijos muy importantes, como por ejemplo la alimentación, ¿verdad?, la alimentación, este, el, el mismo pago de los, de los servicios básicos que tiene uno en la casa, ¿verdad?, en el caso, en medicinas, por ejemplo, sí, perdón, perdón que lo interrumpa, en el caso también, digamos, de las, de las personas, digamos, bueno, pequeñas, grandes empresas también, pero, este, igual, ver qué se podía, qué se, qué pueden todavía seguir haciendo y qué no, ¿verdad?, aplicarlo igual a su, a su, a su emprendimiento, digamos. Claro, yo creo que no dista mucho de lo que tengamos que hacer, por supuesto, en más grande proporción, dependiendo del negocio que uno tenga, ¿verdad?, pero no dista mucho de lo que podamos hacer, igual en las pequeñas empresas, ¿verdad?, o los pequeños productores, o las pymes, por ejemplo, y se tienen que sentar, cada uno de ellos, a ver cuáles son sus prioridades, ¿verdad?, a reinventarse un poco, sabemos que, que habrán cosas que no se pueden hacer en estos momentos, pero ahí es donde surgen, este, las grandes ideas, ¿verdad?, y tal vez de cómo, eh, hacer las cosas de manera diferente, ¿verdad?, hacer algo diferente, entonces, eh, igual racionalizar los gastos, ¿verdad?, entonces yo creo que no dista mucho de lo que tengamos que hacer en nuestras casas, como una lista de prioridades, a las que tengan que hacer las empresas, o las pequeñas empresas, con su lista de prioridades, principalmente en la parte de la liquidez, porque es lo que nos va a afectar a todos, es el dinero que tengamos en estos momentos para hacerle frente, a ciertas obligaciones, a ciertos gastos fijos, que no podemos, eh, quitarnos, ¿verdad?, Entonces, yo creo que es muy importante esa parte del presupuesto. Ok, sí, por ejemplo, estaba pensando que entonces, pues no sería un momento, tal vez, este, idóneo para, para, para hacer gastos superfluos, por decirlo así, ¿verdad?, o, o, ¿verdad?, no, no, no es un momento, tal vez, como para invertir, para, para sacar préstamos muy grandes, si no son necesarios. Sí, efectivamente, usted, usted lo dice muy claro, la idea no es, este, si teníamos proyectos, por ejemplo, si teníamos proyectos de remodelar nuestra casa, si teníamos proyectos de comprar algún, eh, artefacto eléctrico, si teníamos proyectos de cambiar nuestra pantalla, este, de televisión, proyectos que ya ahora habría que ponerlos en, en un, en una zona de, de, de detención, por decirlo así, porque no es la prioridad, ¿verdad?, entonces, este, aquellas remodelaciones que pensábamos hacer, dejémoslas de lado, eh, no pensemos en adquirir préstamos para consumo puro, ¿verdad?, este, si tenemos que adquirir algún préstamo, eh, sería solo para solventar alguna necesidad, importante, por ejemplo, la salud, ¿verdad?, eh, sabemos que, no sabemos las condiciones, más bien de cada una de las, de las familias, ¿verdad?, entonces, habría que ahorrar para, para esa salud, pero si no la tenemos, entonces, buscar una forma de atender esos, esos gastos, ¿verdad?, si hay que ser muy mesurados, eh, como bien lo, lo apunta usted, eh, si queremos o no adquirir algún, algún crédito. Por ejemplo, eh, hay algunas entidades financieras, ¿verdad?, que han estado haciendo ciertas flexibilizaciones, ¿verdad?, hacia las personas en préstamos y de tal, ¿será importante que la persona realmente se, se investigue y, y, acerca, digamos, de, de estos beneficios, si les aplica, si no les aplican a su, a su, a su situación, ¿qué representa para ellos? Claro, sí, muy importante, eh, hay que, hay que mantenerse informado, ¿verdad?, principalmente de las instituciones que están brindando estas, estas, estos apoyos, ¿verdad? Sabemos que el gobierno, pues, ha impulsado mucho, eh, la participación de todas las instituciones financieras a que, a que apoyen al, al consumidor, ¿verdad?, al, al cliente, eh, pero, eh, más que informarse, también hay que ver qué es lo que vamos a hacer con esos recursos. Recordemos que, si bien es cierto, hay instituciones que nos flexibilizan los pagos, eh, que nos dan oportunidades de, de, de no pagar durante ese mes, o instituciones como, eh, 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 de servicios públicos, que nos, que nos dan una prórroga de pago, ¿verdad?, no quiere decir que tampoco nos estén regalando ese servicio, ni que no nos lo vayan a cobrar a futuro, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy cautelosos en cómo vamos a utilizar ese recurso, ¿verdad? Ese recurso, si lo requerimos, ¿verdad?, es para atender alguna necesidad básica, ¿verdad? No es que lo vamos a utilizar ya para cambiar nuestra, nuestro TV, o para, este, gastarlo en, en algo que no lo necesitamos. Entonces, ese recurso, necesitamos administrarlo muy bien, ¿verdad?, y priorizar, porque al final, a través, en el futuro, pues, esas cuotas vamos a tenerlas que pagar, eh, el agua vamos a tenerla que pagar, la electricidad tenemos que pagarla. Entonces, tenemos que administrar muy bien esos flujos de, de dinero, de plata que tenemos actualmente, para no estilfarrarla, porque es posible que la requiramos a, a, a futuro, ¿verdad? Y, y, y de, de aquí viene también, pienso yo, este, usted me, usted me corrigió, que, si no, digamos, que a pesar de que, de que la misma situación nos, 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 nos pide como decidir ya, y a veces sentimos, tengo que hacer algo ya, y tengo que hacer algo que, que si es importante, no tomar decisiones económicas, eh, apresuradamente. Efectivamente, sí, no podemos, este, precipitar, eh, alguna, alguna decisión, tenemos que consensuarla con nuestra familia, tenemos que analizarla a la luz de lo que estamos viviendo, ¿verdad? No podemos, este, tenemos que hacerlo con cabeza fría, ¿verdad? O sea, revisar, revisar, revisar bien, que es, esa decisión que vamos a tomar con ese, con ese dinero, ¿verdad? Eh, sino, no tomar apresuradamente una decisión, eso es vital en estos momentos, ¿verdad? Porque a veces, este, puede ser que, eh, hagamos algún gasto innecesario, y después ese dinero lo vamos a necesitar para, para otra situación todavía más, este, eh, eh, mucho, mucho más necesaria, ¿verdad? Sí, más que todo porque, pues, no sabemos, ¿verdad? Esta situación, cuánto más se va a, a extender, entonces, de ahí que cada familia también, ¿verdad? Tiene que tomar en cuenta sus, sus posibilidades. Sí, efectivamente, eh, es incierto el, el, el tiempo que, que nos va a durar esto, ¿verdad? Ya hemos escuchado al Ministro de Salud indicar que nos, ni siquiera estamos en el, en el pico de, de la, de la pandemia, ¿verdad? Del contagio, eh, entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos, todavía nos hace falta tamaño, eh, camino por recorrer, ¿verdad? Eh, por lo tanto, debemos ser muy, muy cautelosos en esto. Sí, eh, para, para tal vez, ya ir finalizando un poquito esta, esta conversación, eh, quería, eh, preguntarle si usted tiene, digamos, si hay alguna otra recomendación que, que nos puedan dar, que nos pueda dar, eh, en general, de cómo, de cómo, eh, manejar esas finanzas en, en la casa. Tal vez no, no quiero ser, este, reiterativo en el asunto, pero sí, este, muy enfático en, en la posición que debemos adoptar en nuestra, en nuestra casa o en nuestra pequeña, en nuestra pequeña empresa, ¿verdad? Eh, importantísimo en estos momentos manejar su presupuesto familiar, ¿verdad? de una forma correcta, ver los ingresos versus los gastos que tenemos y definir entre cuáles son esos gastos vitales, ¿verdad? Y cuáles son esos gastos, eh, superfluos que no, que en realidad no, no nos, no nos vienen a aportar nada en este momento, ¿verdad? Eh, hacer una economía importante porque sabemos que esto se va a prolongar y necesitamos, eh, tener esos recursos para hacerle frente. Entonces, conversemos mucho en familia, eh, quedémonos en casa, hagamos caso de lo que nos dicen las autoridades, ¿verdad? Eh, de respetar, hay muchos medios de, de comunicación ahorita que tal vez no nos aíslan de nuestra familia, ¿verdad? Eh, y yo creo que es un momento importante para reflexionar, para reinventarse, para hacer cosas nuevas, ¿verdad? para pensar en nuestro futuro, ¿verdad? Incluso, ¿por qué no? Esas, esas personas que tal vez por alguna u otra razón se quedaron sin, sin trabajo, pues, eh, el momento de, de pensar en cuál podía ser su, su, eh, su proyección, ¿verdad? En caso de que, de que ya una vez que todo esto pase, pues, este, necesitamos, eh, buscar, buscar alguna, alguna solución, ¿verdad? Entonces, yo creo que es momento para, para pensar y reflexionar y reinventarnos en todo esto, ¿verdad? Es algo nuevo para todos, hemos aprendido mucho. Eh, la comunicación nos ha acercado, ¿verdad? Aprovechemos esas, esas redes sociales, no para, para difundir, este, noticias, eh, incorrectas, sino incluso hasta para darnos a conocer. ¿Por qué no? Eh, ¿por qué no? Eh, algún empresario puede utilizar esto y ahora todos, todos están viendo redes sociales y al rato nadie conocía el negocio del vecino y lo podemos, y lo podemos conocer a través de las redes sociales o reinventarnos nosotros, ¿verdad? También, así es. Eh, eh, don Gonzalo, eh, bueno, yo sé que, eh, eh, no, no todas las personas que, 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 pues, nos, nos ven o nos siguen en vivir mejor, este, forman parte de la comunidad universitaria, pero quería, tal vez, también aprovechar un poquitito, yo sé que ustedes también a través de los medios oficiales, ¿verdad? Lo del correo electrónico y, qué sé yo, de la, de la junta de ahorro, han dado también algunas, eh, recomendaciones de cómo están trabajando ustedes estos días, pero sí me gustaría, tal vez, que usted nos pueda recordar, digamos, las opciones que ustedes están dando de, de, a las personas de la comunidad universitaria, de, de cómo pueden, eh, bueno, utilizar o no los servicios de la, de la junta, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, sí, muchas gracias más bien ahí por el espacio. Bueno, les, les comento que en realidad este proceso, la junta directiva, ha estado muy preocupada por la comunidad universitaria y de, 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 principalmente sus afiliados, de cómo apoyarlos, ¿verdad? Y ha realizado acciones de apoyo hacia, hacia ellos, ¿verdad? Y en estos momentos, pues, la junta, a pesar de que la universidad, yo sé que, que está cerrada en, en su mayoría de, de actividades, ¿verdad? Dejando algunos procesos, tal vez como clases virtuales y otras, ¿verdad? La junta no puede quedarse detenida tampoco, ¿verdad? Y principalmente porque nos debemos a una cantidad de afiliados que requieren de nuestros servicios. Entonces, también nos hemos reinventado, estamos haciendo trabajo remoto, ¿verdad? Nuestros colaboradores están trabajando en sus casas, pero están brindando un servicio básico, ¿verdad? Principalmente en todo lo que son los sistemas de, de ahorro voluntario, pueden hacer transferencias a los diferentes bancos. Tenemos una app disponible, una página en internet que nos ayuda a, por lo menos a, a no detener toda esta operativa, ¿verdad? Existen correos electrónicos, ahorro, ahorros arroba, ja.ucr, ccr y algunos teléfonos que están publicados en nuestra página de internet para brindar todo este servicio de ahorro. Sin embargo, también estamos tratando de implementar cómo atender a esa población que requiere de un crédito y principalmente en, en, en unas líneas tan importantes como la salud, ¿verdad? Este, porque sabemos que alguno de nosotros puede estar requiriendo de algún crédito para, para salud o para atender alguna necesidad básica, ¿verdad? No queremos fomentar el consumo. Entonces, próximamente, pues estaríamos atendiendo de una forma virtual también y buscando alternativas para formalizar créditos a través de canales virtuales y, este, y buscar algún mecanismo para que firmen las garantías y otras cosas, ¿verdad? Pero sí, créanme que estamos bien ocupados en esto y tratando de mejorar los servicios virtuales. Esto ha sido un aprender de todos y yo creo que, que nos ha ayudado mucho a hacer un giro también en esta atención, ¿verdad? Entren a nuestra página de internet, ¿verdad? En nuestra página de internet están, en algunos servicios que se están brindando y hemos tratado de enviar a la mayoría de los afiliados correos electrónicos con información. Espero que, que todos, este, los estén viendo, ¿verdad? Y hagan las consultas a nuestras direcciones que tenemos publicadas. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Ojalá que, que, pues, que lo que hemos conversado, ¿verdad?, en este ratito, pues sea, sea de utilidad para, para muchas personas, ¿verdad?, que probablemente ya, ya también en estos días han estado, pues, ¿verdad?, cada quien, ¿verdad?, pensando y viendo su situación, pero, pero no está además, este, como usted decía, ¿verdad?, reiterar algunos de estos, de estas recomendaciones para que todos podamos, pues, 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 salir adelante. Sí. No, muy bien, y como, como le decía al inicio, pues, estamos para servirle, ¿verdad?, en cualquier momento como para apoyar en alguna, alguna solicitud que ustedes nos realicen. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno. Hasta luego. Sí. Nosotros, pues, nos despedimos en Vivir Mejor con esta conversación con el señor Gonzalo. Valverde, de la Junta de Ahorio y Préstamo de la Universidad de Costa Rica. Les agradecemos por su sintonía y, pues, nos estamos viendo con más de Vivir Mejor. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!